Y desde hace un tiempo se está hablando, o se volvió a hablar, porque desde Cositorto, que no se hablaba desde hace unos años atrás, de una estafa piramidal en la ciudad de San Pedro, aquí en la provincia de Buenos Aires. Hubo muchos procedimientos, muchos allanamientos que realizó la Policía Federal, justamente por la orden que dio el fiscal federal de San Nicolás. Además, hubo algunas personas detenidas. Vamos a hablar justamente con alguien que en este fin de semana largo no ha tenido descanso. Estamos en comunicación con el fiscal federal de San Nicolás, el doctor Matías Felipe Dilelo, quien gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va a usted? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y bueno, un fin de semana movidito para usted, lejos de descansar. Semana y fin de semana movidito, sí. Así es. Pero bueno, cajes del oficio. Así es. Cada tanto nos toca. Cuéntenos, doctor, a ver, ¿qué delitos está investigando? ¿Hubo o no hubo detenidos en los últimos procedimientos y allanamientos? No, detenidos no hay, pero conviene empezar por el principio para que se entienda. A ver. El disparador de todo esto fue el día martes, cuando yo ya venía viendo el día lunes, en los medios periodísticos, todo el revuelo que se estaba armando en función de la situación con Rainbow X. Y la idea fue, entonces, iniciar una investigación preliminar de oficio para investigar el delito de intermediación financiera no autorizada, que es el artículo 610 del Código Penal. En paralelo, también la justicia provincial inició una investigación, pero con otro objetivo, que es la estafa. Usted está hablando de estafa primordial, es cierto, tras estos fenómenos puede haberlo, pero hay otro delito que yo estoy investigando, es la intermediación financiera no autorizada, que tiene otro bien jurídico, que es el orden económico y financiero de la nación, en este caso. Ajá. También se habla, doctor, se habla también del lavado de activos. También, también. A ver, uno cuando empieza trata de catorizar los hechos y después, con el devenir de la investigación y que se pase por el camino la información, la placa que se recoge, se puede precisar frente a qué delito estamos. Pero bueno, esa es la hipótesis inicial. ¿Qué pasó entonces, una vez que inicié el expediente? La Comisión Nacional de Valores me informó rápidamente que efectivamente ninguna de estas plataformas de trading estaban registradas en Argentina. Es decir, que no estaban autorizadas para operar. Eso a los fines de la investigación que yo estoy realizando es dirimente y es lo que hace que se consuma el delito. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Entonces, esto lo que, digo, llevó a... Hay un protocolo de actuación frente a estos casos, o sea, de intervención a la Procelá, que es un área especializada de la Procuración, de intervención a la Oficie, que es un área, el área de la Procuración que se dedica a la investigación de delitos, de ciberdelitos. También di intervención a la edición antifraude de la Policía Federal. Bueno, de todo eso, con tareas de campos, información que estábamos chequeando, nos llevó a que el día, yo ya me olvido los días, pero creo que fue el jueves, que allanamos una financiera, Overcash, que aparecía vinculada a la promoción y a la posible realización de operatorias con estas plataformas. Y en ese allanamiento fue positivo, se usó una computadora y documentación, pero obviamente todavía no tuvimos tiempo de analizar el contenido. El día de ayer se realizaron procedimientos en los domicilios de las personas que tenemos como imputadas de momento, uno es Lucas Pardo y otro es Lucas Damián... Ah, y el apellido ahora se me escapa, creo que era Filaberti. Que son personas que, de la información también que surgía, han promocionado y estarían vinculados a operaciones con estas plataformas. Pero, en definitiva, a la fecha estamos, como toda investigación que recién comienza, en un momento de recopilación en bruto, que vamos a buscar las pruebas, no hay que dejar pasar tiempo, tratando de entender cómo funcionaba esto y es muy probable que una vez que tengamos analizada y tamizada esta información, podamos precisar alguna imputación. Esa es la verdad. Doctor, se está hablando también de que hubo situaciones similares en otras provincias, se están hablando de Córdoba, de Santa Fe, del sur del París, como Chubur, Río Negro, Tierra del Fuego, en Tucumán, en Entre Ríos, en Santa Fe. Digo, ¿se podría unificar y hacer una megacausa o cada provincia investigaría cada uno de estos delitos? Se pueden hacer muchas cosas, habría que verlo en el futuro, que es lo que sucede. A ver, estas plataformas, cuando se pergenian, que claramente están destinadas a obtener un beneficio, un rédito, están por ahí planificadas en el exterior y funcionan en distintos países, no solo en la Argentina, sino por ahí lo que está pasando en otros países de la región. La unificación de las causas va a depender mucho del avance, de si hay imputados, de cómo juega la cuestión local, pero en definitiva, futurología. Yo ya he tenido investigaciones de estas características. Intense Life fue una en el año 2021, también sucedía. Me parece que, más allá de la cuestión de investigar, me parece que teníamos que empezar a ver como Estado la posibilidad de crear organismos que detecten tempranamente la operativa de estas plataformas. Porque son plataformas que venían al fondo de hace mucho. Sí, exacto. Me parece que se va a tener que planificar algo a ese nivel para evitar, a veces, el penal que vende en estas plataformas. Sabemos que está muy ocupado, doctor. Y la última, ¿qué es lo que se puede esperar para los próximos días? Bueno, como le decía, las investigaciones al principio requieren cierta dinámica para asegurar prueba, es muy probable que yo estoy ahora avanzando con lo que fue, no sé si ustedes recuerdan, saben, que hubo un evento, parece importante, en el Hotel Emperador, para promocionar esto. Sí, exactamente. Que vinieron a todos los polacos. Bueno, estoy avanzando un poco sobre ese lado, yo tengo información. Y en definitiva, lo que se viene es analizar todo lo que obtuvimos para, como le decía, tratar de organizar los hechos, ver qué delito hay, que la disminución financiera, a mi criterio, ya estaría configurado. Y bien, ¿a quiénes dirigimos la imputación? Tratar de identificar a los autores de esto, que es muy probable que, por lo que sospechamos, estén en algún país asiático. Y a las patas locales, ya sea por la planificación o la promoción, que es también algo que la figura del 310 prevé y significa el agravante de las penas que contempla el tipo penal. Así que eso es un poco lo que se viene. Organizar. Doctor Matías Dilelo, fiscal federal de San Nicolás, yo le agradezco muchísimo. Sabemos que interrumpió su tarea para atendernos. Le agradezco mucho que nos haya atendido este domingo. Le mando un abrazo. Buen domingo. Y obviamente lo vamos a seguir molestando porque este tema nos interesa mucho. Hasta luego. Le mando un abrazo grande. Gracias.